jeje ay el mabita weon porque salió este mapa wean yo me voy a quedar ahí arriba wean aquí por aquí voy a venir yo dale voy a ir por ahí chivos tu tenis depresión nosotros no vamos aquí bajo el fuente con ustedes si no 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 perdones nomas la base yo estoy aqui en la lomita me estoy acercando de a poquito tratando de que mi mi linea de de detección no no llegue tan alla sudo sudo fortnite perna con el luceno por telefono no la estoy usando yo el milito hermano puro que quiere jugar fortnite ya sube a alguien o no? la base ehh no todavía estoy mirando me estoy esperando que paso la voy a ir mañana ah no me la llevo es que voy a jugar eh milito no se ponga ahí preocupa la wea no dile que que puedes jugar una hora puro pasasela 2 horas la play anda a darte una vuelta en cleta asi es deporte y a la vuelta jugas pa la noche puro no se la voy a pasar no pero hace un trato con el puro dile te la voy a pasar 2 horas ahi ahi veo que lo invento no tengo ni un tiro aqui tengo un pejero aqui ya es que mmm mejor que se apare- que se tiren alonso ah dejalo que se muestren un poquito mas porque si estas tu ahi no no dudo mucho que se tiren weon dije no una estrella cae eso no nos va a hacer mierda ahi se estan tirando ya ya tengo el peseta en la mira me peje 1600 weon si yo lo remate ahora viene el 100 viste no no ese huele tiene una guarda no una guarda no se que voy a hacer en esa huele no no alonso esta blandito rajatelo mira alonso tenemos una compañia ahi mira una mx me olvidaste me olvidaste recargando no 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 si yo tambien estoy recargando pero te aviso porque lo voy a pegar tu si ese fue por el gonzo 1300 ese fue por ti bu padre no no creo que se tire el tanquecito cierto no 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 mq madre desaparecio el culiao de mi vista guen es lo malo guen cuando cuando yo me vengo a poner aca tengo que estar seguro que me tienen que estar cubriendo por detras si no pasare eso guen si la guaflera esta muy atras la que estaba cubriendo con gonzo ya no se quede el hueva loco Fondeate, trate de fondearte, trate de fondearte, trate de fondearte, no salga ahí mucho. La canción que me ponen en el juego, detención, ahí ven, buena, 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 fondeate desde la artillería, me desconecto el control, no voy a ir, I need you man, I need you, I need you, I need you, I need you, yeah, y la había perdido de vista culeado, fue un acto de fe, wean, el madre, yo me seguí esperando, No sabía nada de la estrella que yo estaba cubriendo, por eso se tiró, ¿cachaste o no? Si No lo veo La música de tensión, wean, maricona Si, si, wean Si, la música de tensión Si, wean Nada más que te pone más nervioso, wean Si, wean Me tinca que estos, wean, están campeando ahí en el puente Estoy, estoy, mirar, mirar, mirar Ya, mirar el puente, wean Me quedé sin explosiva, así que si me sale la cuatro mil cinco, wean, con mucho cuidado le pegaría mil quinientos Sabes que al 11 voy a hacer lo siguiente, quédate ahí y yo me voy a tirar para adelante Porque yo estoy lleno, yo le aguanto un pencazo a cualquiera de esos 3 Ay, ahí está la 4005, bueno, ahí está la 4005 Estoy recargando, bueno, estoy recargando Y no me quedan para la explosiva Le cargo una explosiva, ¿no? Sí, bueno, una explosiva normal Ya, no es lo que me temore en llegar Ya está cargada esta bala Oh, dos rebotes de ese y el pantermanicón Sí, bueno, no sé, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Tenís que pegarse la con la retícula cerradita Sí, bueno, está recargando con la retícula cerrada ¿La tenís tiros de ahí o no, Alonso? Sí, ahí está la 4005, aquí va a tiro Ya, calmado porque yo voy a ir llegando Lo real que está con eso Ya, Malvi, voy a ir a vistártelo para que lo destruyáis Dale, yo voy a quedar donde estabais tú Sí, esa es buena posición, bueno Ahí está, ahí está Mira, ahí salió Se escondió No, no va a salir La arti, la arti, la arti Voy a perder cualquier moneda Ganamos Oye, el 103, güeyon La arti, la arti, la estrella, que venía a pegarte porque tú te hayas echado en la RMX No sabía nada que le había caído de atrás, güeyon Todo apulenta la partida, güeyon ¿Cuánto te echaste? Mira Mira, 1668 Yo perdí Le quité 400 Yo perdí 9 lucas, güeyon, pero le quité 1688 al PZ, güeyon Yo al PZ lo maté, le quité Lo que le quedó, 271 A ver si te ha dejado quemándose, güeyon Es que salió tu bala y después salió la mía inmediatamente, así como que le llegó una y la otra y murió el tiro Ah, fue reflejo Claro Y yo no sabía si tú le estabas ahí y le ibas a pegar Güeyon, la estrella, me salvaste la vida con esa estrella de la muerte, güeyon Venía, pero... A ponerte... Venía con la maldad, la güeyona Y justo cachai que se le iba a disparar y desaparece, güeyon Así que le adelanté un poquito la mira y se lo disparé Y la bala... Yo de esa partida, güeyon Sí, güeyon Yo de esa partida, güeyon, fue muy buena